Si los tacos fuera una religión, la taquería sería la iglesia. Es una religión que nadie habla, nadie sabe cómo pasó, pero pues todos le entramos. Es porque es perfecto. ¿Quién no quiere un taco? Es muy democrática, o sea, vemos gente de muy diferentes estratos. Puede ser vegetariano, puede ser proteína, puede ser costoso, puede ser barato. Es un deporte mexicano, comer tacos. A veces no como hasta ocho. A cualquier lugar del mundo que vayas, vayas a encontrar un taco. ¡Que viva el cabrito! ¡Cuadero! ¡Ay, el taco de cochinita! The American Taco. El burrito. Birria. Pescado. Un buen taco, en general, te puede transportar a lugares preciosos. Te transporta, ¿no? Te hace evocar recuerdos. Hay gente que ya no está con nosotros. Prendes un fuego y está con nosotros. Voy a llorar, güey. El taco es nuestra esencia, es nuestra comida cotidiana. Es un abrazo de mamá, es un abrazo de papá. ¡Pura miel! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.